Vamos a jugar con los posticeos, en el que con una sevillana vamos a hacer todo el rato esa pasada, para ese posticeo, tarria, posticeo, tarria, pitarria, posticeo, tarria, pitarria, posticeo, tarria, pitarria, en el que haremos un posticeo adelante, con nuestra sevillana. Venga, con música, bracitos abajo, paseillo y pasadas, hasta el final, adelante, tarria, pitarria, arriba, atrás, delante, arriba, atrás, ¡Bien! 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 ¡Bien!